Estamos cumpliendo con un convenio firmado con la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa. Están recibiendo en la fecha 15 estudiantes sus aportes correspondientes al convenio para la carrera de bilingüismo. Por otro lado, también 85 jóvenes de escasos recursos económicos y también que tengan excelencia académica están recibiendo un aporte único de 500 mil. Y estamos comenzando también el pago a los estudiantes que están en Cuba, totalizando así 113 estudiantes que están cobrando hoy sus aportes. Por otro lado, el gobierno departamental a cargo de don David Franz también está entregando a comisiones varias aportes que corresponden en realidad al beneficio de diferentes distritos y para varios proyectos, totalizando una suma de más de mil millones de guaraníes. O sea, podemos redondear el aporte que se está entregando a la comunidad de Itapúa porque en realidad son los beneficiarios directos, son los que administran estos recursos porque se transfiere a la comisión ad hoc o a las comisiones de cooperación escolar la suma de mil cien millones de guaraníes. Esta ya es la segunda entrega que estamos realizando. Y bueno, hay muchas instituciones educativas también beneficiadas, comunidades con empedrado, agua potable. Las necesidades propias que tiene el departamento de Itapúa, contentos porque también la comunidad ayuda a administrar estos recursos para el beneficio de toda la compañía o del barrio de donde están recibiendo. ¿Hay proyectos de seguir dando más aporte a comunidades de Itapúa? Es así, tenemos un plan financiero al cual nosotros vamos ejecutando y cumpliendo también con los compromisos que van asumiendo las autoridades del gobierno departamental. ¿En total cuánto se podría decir que fueron las personas beneficiadas hoy? Y bueno, serían 113 jóvenes específicamente y por otro lado son 51 comisiones y siempre el aporte retira al presidente y al tesorero y normalmente la comisión está integrada por más de 20 personas y benefician a toda una compañía, a un barrio. Entonces, felices también por poder acompañar los proyectos que tiene la comunidad en diferentes distritos del departamento de Itapúa. ¿Cuántos distritos beneficia? De cada distrito hay algún beneficiado en diferentes proyectos y también los estudiantes hacemos siempre la selección también cuidando ese detalle porque realmente todos los jóvenes de todos los distritos deberían tener la oportunidad para acceder a la educación superior.